En las 5 mejores, Edith González y Fernando Colunga, Nunca te olvidaré. Donde quiere que estemos, seré feliz. Dos estrellas internacionales, sus novelas. Usted ha abandonado a mi madre conmigo en sus entrañas. Entre ella y yo han pasado muchas cosas. Sus personajes. Sus secretos. ¿Qué pasó en ese viaje? Y las escenas que marcaron a ambos en Nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Edith González y Fernando Colunga, solo aquí, en las 5 mejores, sábado a las 8.30 de la noche. Solo por telenovelas. ¡Gracias!